Muy buenas guardianes y guardianas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal, a Pedracia Code Y en este vídeo no cabe otra arma que no sea la escopeta Pues vamos a intentar trasladar nuestros conocimientos después de tantos y tantos horas e incluso años jugando con este arma Y trasladar un poquito nuestros consejos, nuestros truquitos para hacer más bajas con este arma Y por supuesto que ustedes pues aprendáis un poquito de esto para los que no sepáis muy bien como utilizarla Y que diga, pues coño la gente dice que es muy fácil matar con la escopeta Y yo aún así no puedo matar, siempre los dejo a un toque, siempre pasa algo y me terminan matando a mi Pues bueno este vídeo va un poquito dedicado a esa gente que todavía no le coge el rollo Y esto van a ser un poquito los consejos que os voy a dar para matar muchísimo más con el arma, vale No es importante que sepamos pues usarla en sí, ¿no? Yo soy consciente de que la escopeta es solamente darle un gatillo y si lo tienes cerca pues lo vas a matar Pero lo malo es cuando te vas a una partida que no hay tanta gente como puede ser control, supremacía, grieta, etc, etc, etc Y no te encuentras tanta gente por el mapa que puede resultar bastante más fácil matar Lo que voy a dedicar el tiempo de este vídeo será para llevar la escopeta a Osiris Para saber que tenéis que hacer para matar más Cómo moveros sobre todo con la escopeta Yo creo que lo más importante de la escopeta es saber moverse Así que vamos a ello guardianes y espero de corazón que os sirva Y bueno guardianes una de las cosas que tenemos que saber y eso es de teoría de primero Es que la escopeta es de corto alcance Por lo cual no es del todo satisfactorio ir a campo abierto a intentar matar ahí a diestro y siniestro Porque seguro que habrá algún francotirador, alguna nida, algún fusil de pulsos Que os puedan reventar bastante Así que lo bueno es encontrar espacios reducidos con muchas coberturas Y sobre todo atacar desde arriba como acabo de atacar aquí También es bueno a la hora de cubrir luces si la tenemos al lado Y el enemigo huye como hace aquí al revivir a su compañero Lo tenemos la verdad que bastante, bastante fácil Para acabar con el enemigo que ha sido revivido en cuestión Y en este clip por ejemplo para que hagáis una idea Me quedo solo contra el enemigo Y yo voy rápidamente a buscar un sitio cerrado con coberturas Muchos me diréis, pero por qué no vas a rusear si tan bueno eres No, el cementerio está lleno de valientes Y hay que ser prácticos Usted ve lo que queréis es ganar y a toda costa Y hacerlo sencillo para ti No entrar en el terreno de nadie No pasa nada si te dicen campero No pasa absolutamente nada si tú te llevas la partida Aquí por ejemplo me está atacando este hechicero Yo intento siempre tirar granadas a las puertas para que no pasen y tal Pero ahí por ejemplo no las tenía Aquí tengo que utilizar la super del cazador Y matar a este muy muy fácilmente Como veis ya tengo prácticamente la partida hecha Aunque me queda un rival más por abatir Pero bueno, aquí como ya os digo Me está intentando entrar por varias puertas Yo intento tirar las granadas para cortarle el paso Esto es muy bueno, por eso es tan bueno también El cazador de vacío Porque tú tiras las granadas de humo O las granadas de muro Y el enemigo prácticamente se asusta Y no pasa Aquí voy yo a rusearle un poco Creyendo que está por aquí por la zona Y fue un error mío Porque realmente fue a revivir al compañero Aunque yo como ya dije antes La escopeta es muy buena para matar luces O para cubrir luces a muy poca distancia Lo matas al instante Y como ya os digo Me está intentando entrar por aquí Le tiro una granada Y me la juego con el agarre de Malok Y la verdad es que aquí no fallo Y también hay otro tipo de coberturas Como pueden ser las coberturas Desde un plano más bajo Como yo estoy saltando Desde una plataforma más baja Y sorprendo al enemigo Que está entrando a donde yo estoy Aquí me hago uso de mi super Y otra vez salgo desde abajo Para rodear al rival Para marearlo Aquí los dejo a todos ensogados Y desde abajo me lo hago bastante fácil Es una muy buena forma de sorprender a los enemigos Porque no saben exactamente Por donde les vas a salir Y moverse con la escopeta Es casi casi primordial Así que es una muy buena fórmula Para también hacer bastantes bajas A mi me funciona muy muy bien Y en este clip guardian es exactamente igual Me quedo solo Y logro esquivar la carga de hombro del titán Y por supuesto aquí desde el aire Le consigo tocar No lo dejo pues muerto de todo Y le tengo que rematar con otro escopetazo Después explicaré que hacer Si se escapan a un toque Y que tenemos que utilizar Para este tipo de situaciones Y en la siguiente muerte que hago Veréis como tan buena es Una muerte aérea Y hacerse pues Con el control del espacio aéreo No como yo digo Aquí le entro yo volando No tiene ni idea de donde estoy Y me es muy fácil matarlo Aunque él lleve escopeta No tiene una percepción De donde puedo estar Entonces me es mucho más fácil matarlo Y aquí prácticamente igual Y bueno guardianes Vamos a decir que hacer Cuando dejemos un enemigo tocado Lo primero que tenemos que hacer Es tener unos guantes O algo que nos de Un cuerpo a cuerpo rápido Y es Dar el escopetazo Si vemos Que se va con un poco de vida Lanzar un cuerpo a cuerpo Súper rápido ¿Vale? Yo recomendaría O el golpe fugaz O el golpe trueno ¿No? El manotazo del hechicero de arco Que llega más lejos Que es una auténtica chetada Aquí por ejemplo Cometo un error Y mato al rival Con el golpe fugaz También Es muy 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 eficaz Y como ya os dije antes Guardianes Atacar desde una zona más baja Es muy 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 bueno Y en este clip Queda reflejado No se enteran Por donde vengo No lo saben A ciencia cierta Aquí el ataco desde arriba Y al otro enemigo Exactamente igual Es una muy buena táctica Y aquí hay un poco de todo En este clip Hay un poco de todo ¿Vale? Aquí pues Estoy rodeado totalmente Lleno de enemigos A este el ataco por arriba Aunque no muy bien del todo A este le intento tirar la super A este lo dejo tocado con la nonterrae Y a este lo dejo arrinconado Me tira la super La falla Me logro zafar Revive a su compañero Me tiran granadas Para que no pueda ir Ni nada Yo sabía que iba a intentar Revivir a su compañero Y yo aquí le lanzo El golpe fugaz De nuevo Bueno no El golpe fugaz no El cuerpo a cuerpo Y al otro lo mato Con un tiro de la nonterrae Es muy bueno combinar Franco y escopeta Y aquí se ve un poquito Pues el cuerpo a cuerpo Se ve un poco Cuando lo dejamos tocado Si hay que rematarlo Y sobre todo Cuando también El factor sorpresa Le atacamos desde arriba Y conseguimos matarlo Y en el último clip Que habéis visto Habéis visto como ha matado A mi compañero Y es que no se puede ir De cara Por un enemigo Que tiene escopeta No puedes ir andando No puedes ir corriendo Tienes que tener El factor sorpresa A mi este por ejemplo Me entra corriendo Aunque aunque tuviera la mole Me es muy fácil matarlo Hay que siempre mantener El factor sorpresa Ahí se desliza tarde Y a este me lo cargo Porque iba andando Y me ha dado muchísimo tiempo A saltar Y a darle Y a este Más de lo mismo No se me puede venir corriendo Cuando tenemos Una escopeta Y el salto del agolucho Es muy muy bueno Le coges por arriba Y prácticamente Lo tienes muerto No se puede entrar Por las puertas Corriendo Bien deslizándote Al tiempo correcto O saltando Para que el enemigo No te tenga tan En el punto de mira Aquí se desliza tarde Y me es muy muy Fácil matarlo Siempre hay que tener El factor sorpresa Deslizándote O bien saltando Para que el enemigo No te tenga En el punto de mira Y ahora para terminar Vamos a explicar Un poquito Como pues Tener una escopeta óptima Vale Yo siempre elegiría La balística agresiva Siempre que tengamos O cañón estirado O cañón reforzado En definitiva Que tengamos Un muy buen alcance Siempre escogeremos La balística agresiva Siempre que no Nos merme el alcance Porque lo que más reina En una escopeta Es que tenga Muchísimo alcance Después están los perks Como telemetro Cercano yo personal El modo automático Yo siempre lo elegiría Con modo automático Porque está bastante Bastante bien Si te dejas Si dejas tocado A un enemigo Y no te da tiempo A lanzar El cuerpo a cuerpo Pues siempre viene bien Porque vas a disparar Muchísimo más rápido Después está telemetro Cercano yo personal Cercano yo personal Si quitas un 25% Más de daño Con el cuerpo a cuerpo Y telemetro Que aumenta su alcance Efectivo Quitarás un punto O dos más A distancias más lejanas Pues hasta aquí El vídeo de hoy Guardianes Espero que estos consejitos Os sirvan en el futuro Y si es así Lo podéis dejar En la caja de comentarios Y decirme Que os ha faltado Que os ha sobrado De este vídeo Yo creo que lo he explicado Medianamente todo bien Que no hay que entrar Como loco por las puertas Hay que entrar Con el factor sorpresa Saber si hay enemigos Ahí para saber Como entrarles Eso es muy 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 importante Que escopeta utilizar Siempre con impacto Y alcance máximos A poder ser O si no Una escopeta pues Que tenga un poquito De cada cosa Y que hacer Pues cuando nos quedemos Solo contra 3 Y tal Siempre buscar las coberturas Los espacios cortos Para así Tener una renta De éxito Más elevada Ha sido un placer Estar con ustedes Como siempre Y por supuesto Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Guardianes